y muy buenas gente de youtube aquí en un nuevo vídeo de minecraft y estamos aquí en en youtube aquí en la serie donde quise estar y ahora estoy gracias a tome que me dejó entrar y a todos a festejar vamos a recolectar materiales ok bueno y como no quiero aburrirlos mucho porque además está bueno bueno vamos a ver y vamos a sacar muchos materiales igual lo pondré en cámara rápida y si es muy largo la cámara rápida y lo pondré y lo cortaré y volveré haciendo mi casa que cámara rápida 3 2 1 ya no me mejor mejor grabar la cámara rápida la cámara rápida en o sea en cuando esté ahí recoletando árboles de más allá porque está bonito el spam y no quiero arruinarlo esos árbolitos donde también doy mire así que me iré más allá y además que lo veremos ahí no vas a encontrar sí sigue a ver hijo de puta hijo de puta ¡Hola! Y ahora chicos, voy a buscar mi sitio donde voy a vivir, voy a hacer mi casa y nos vemos ahí, ya. Y pues bueno, aquí ven que ya, ya está todo, aquí está mi, mi esto de mi guardia secreta, aquí está, mi guardia secreta por si acaso, esto voy a dominarlo antes que me lo quiten. Y por eso voy a quitarlo porque si no me lo van a quitar y no mola, no mola, para que me quite mis cosas, yo se me piensas que verga, pero si es amigos tener una caca de internet, pero no es tan caca. Eh, déjate de mi, déjate de mi, déjate de mi, bueno, voy a hacer mi casa por aquí, voy a hacer un, a mi, a, cámara rápida y nos vemos otra vez. Y ya. Música Bueno amigos, como todos ven, ya hice mi casa. No, mentira, esta es mi casa, pero ya la terminaré, cuando tenga, porque hoy no lo voy a terminar claramente. Pues es mi cofre, que nadie me robe, por si acaso tengo, envidia que nadie me robe, tengo confianza en que nadie me robe. Nadie, 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 por favor, me robe. Así que, esperen, si voy a dejar todo esto acá, todo esto acá, y listo. Y espero que les haya gustado, nadie se los agradece, aunque todo fue en tiempo, en tiempo rápido, o con la cámara rápida, y mis perros están gritando, y bueno, yo no quiero que sea más larga, y pues todo esto, vamos a hacerlo bien. Y en fuera de cámara, creo que voy a dejar mi cara, mi cara, digo, mi casa, mi casa, así que, si quieren lo hago, si quieren lo hago en fuera de cámaras, o lo hago en el siguiente episodio, lo hago, o sea, en tiempo real, sin cámara rápida, sin nada, o con cámara rápida y que lo grabe, o que lo hagan en fuera de cámaras. Y bueno, ya es así, la notación, hasta el último video, like, lo que no se si no están suscritos, y like para más meta, 15 likes, y... chau chau. Chau chau.